Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, amigos de TV Mundo, en Arequipa y Cusco, de goles en acción de Fuego TV, se acaba la semana, es viernes 17 de diciembre del 2021, hablemos de deporte. Ayer el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Gesurún, confirmó que hay un pequeño cambio en la fecha del partido de las elecciones de Perú y Colombia, el próximo partido de las eliminatorias, no será jueves, será viernes, el partido va a ser el viernes 28 de enero, a las 4 de la tarde, se paren con anticipación esa fecha y esa hora. Viernes 28 de enero, 4 de la tarde, hora peruana, en Barranquilla, se enfrentan las elecciones de Colombia y Perú por las eliminatorias mundialistas, partido trascendental para los dos equipos que están empatados en puntaje en la tabla de colocaciones. Mientras eso ocurría en Colombia, en territorio peruano se confirmaba que el partido contra Ecuador, que es la siguiente fecha, se va a desarrollar el primero de febrero, pero cae martes, el martes 1 de febrero, a las 9 de la noche, en el Estadio Nacional de Lima, Perú contra Ecuador. Así que apúntenlo en la agenda de una vez, el día viernes 28 de enero, a las 4 de la tarde, en Barranquilla, Colombia, Perú, el martes 1 de febrero, a las 9 de la noche, en el Estadio Nacional Perú contra Ecuador. Con anticipación, apuntamos las fechas y estamos listos para lo que será el retorno de las eliminatorias para la selección peruana en esa recta final que debería llevarnos en marzo a gritar clasificación para el Campeonato Mundial de Qatar. En general, ayer no ha sido un buen día para los peruanos en el extranjero. No se le ocurrirá, pero los resultados no han sido buenos. A ver, volvió a jugar Carrillo, un partido pendiente en el Campeonato de Arabia. El Ángel Al perdió 2 a 0 con el Al-Nasar. Le queda un partido pendiente todavía al equipo de Carrillo, que se queda en el cuarto lugar de la tabla de colocaciones. Nuestro compatriote entró a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando ya perdían 1 a 0. Con él en la cancha se produjo el segundo gol en contra. El día lunes van a jugar, pero por la Copa del Rey. También juega el Alfa T de Cueva, que regresa a la cancha el día lunes por la Copa del Rey. Ayer también hubo... A ver, por la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos jugó Cartagena. No pudo ganar, empató el partido. 3 a 3 fue el empate entre el Ali Tijat y el Al-Hazira. Son partidos de ida y vuelta. Este era el partido de ida, así que falta todavía la vuelta que se da en condición de visitante. Cartagena estuvo en la cancha hasta los 15 del segundo tiempo. Cuando salió, perdían 3 a 2. Después, con penal, empataron 3 a 3 el partido. Y para completar una mala racha peruana el día de ayer, el equipo de Granada, el equipo de Abram fue eliminado. Jugó en la Copa del Rey contra el Mancha Real y perdió. Perdió 1 a 0. Abram jugó lateral izquierdo solo medio tiempo. Lo cambiaron en el entretiempo, pusieron un delantero, pero igual Granada no pudo evitar la derrota por 1 a 0. Va a haber más fútbol entre hoy y el domingo. Habrá más peruanos jugando. A ver, les cuento. Hoy día, por la Liga Española, va a jugar el Celta de Vigo. El equipo de Tapia juega contra el Español a las 3 de la tarde. Partido difícil. Español está bien en la tabla. Por la misma Liga Española, el día domingo juega otra vez el Granada. El equipo de Abram va a jugar contra el Mallorca. Eso será el domingo a las 8 de la mañana. Pero hoy juega el equipo de Tapia. Hoy. Hoy también juega el equipo de Araujo. Estamos hablando de los Países Bajos. El Emen va a jugar a las 2 de la tarde hoy día contra el MBB. Un partido por la vigésima fecha del campeonato de segunda división de Países Bajos. Y el día domingo, a las 12 y media, por la segunda división italiana. Un partidazo se espera. Comparten la cuarta casilla. Están con igualdad de puntajes. Benevento, con mejor diferencia de goles, pero están parejitos. El Benevento de la Padula enfrentando al Monza. Un partido que va a las 12 y media del día domingo. Y ese mismo domingo, ya les he contado que a las 8 de la mañana juega Granada-Mallorca. Y ese domingo, tempranito, a las 7 y 45 de la mañana, por la Copa de Francia, no es por la Liga, sino por la Copa de Francia, el Saint-Etienne de Trauco enfrenta al Sporting Club de Lyon. Éxito para los peruanos en sus actividades de este fin de semana. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente, antes que usted saliera. Gracias, muy amable. Hasta luego. Insisto en pedirles, por favor, que cuiden su salud. El COVID está todavía presente entre nosotros. En Europa comenzó a crecer. Y particularmente está golpeando al fútbol. Por tanto, que el día de ayer, el presidente de la UEFA, a propósito de la reunión de la UEFA, donde se hablaron de muchas cosas, pero dentro de las cosas que ha dicho el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, le ha pedido por favor a los futbolistas europeos que se vacunen. Porque está creciendo el contagio entre los futbolistas de Europa. Un ejemplo es el internacional alemán Kimmich. Joshua Kimmich estaba en contra de las vacunas. Ahora se contagió. Ya anunció al mundo que se va a vacunar. Esto tiene que mejorar. En la Liga inglesa el problema es grandísimo. El día de ayer, por ejemplo, el Liverpool anunció que Fabinho, Curtis Jones y también Virgil van Dijk no serían de la partida contra Newcastle. No jugaron. Y no jugaron porque anunció que están con COVID. Así que no pudieron jugar. Esto ha aumentado el problema en la Liga inglesa. Se han suspendido cinco partidos para el fin de semana en Inglaterra. Porque se ha reportado esta semana 42 contagios entre futbolistas y empleados. Esto que les estoy contando ayer no solamente ocurrió con Liverpool. Ha ocurrido con otros. El problema en el Manchester, por ejemplo, es aparentemente mayor, ¿no es cierto? En Manchester United. Y el técnico de Liverpool ha criticado que no se dé el nombre de los contagiados. ¿Cuál es el problema? Dice. Liverpool dice estos son los contagiados. Hay que saber quiénes son, no solamente los números, para que haya las medidas sanitarias bien tomadas. Lo cierto en España también. El Real Madrid anuncia que tiene cinco casos de COVID para el partido contra el CAIS. Es decir, que no van a poder participar. Habla de Marco Asensio, habla de Bale, de Lunin, de Rodrigo y también del asistente del técnico, que es, por cierto, el hijo de Ancelotti, ¿no es cierto? Entonces, cinco positivos en el Real Madrid. El problema no solamente es de Inglaterra. Ya está también en España. Antes se había anunciado el COVID positivo de Modric, de Marcelo. El problema es serio. No se ha ido el COVID. Está todavía entre nosotros. Si comienza a subir en Europa, cuidémonos en Perú también, por favor. A propósito de Europa, se hizo el sorteo para lo que es la Liga de las Naciones en Europa, que es un campeonato distinto a la Eurocopa, ¿no es cierto? Los cuatro grupos de la zona A han quedado conformados así. El 1, Francia, Dinamarca, Croacia y Austria. El 2, España-Portugal se van a enfrentar, Suiza y República Checa. El 3, un grupo impresionante. Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría. Y el 4 estará conformado por Bélgica, Holanda, Polonia y Gales. Información del fútbol europeo. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Y para irme, voleibol comenzó ayer el campeonato de la Liga Nacional Superior de Voleibol. Regatas Lima, amplio favorito, le ganó al debutante Grupo Swan por tres sets a cero. 25-15, 25-23, 25-17. La novedad, contrario a lo que yo les dije ayer, es que no hubo público. Y es que se ha anunciado que en estas primeras fechas no habrá público por el COVID, por estos problemas que están ocurriendo. Por lo menos hasta enero no habrá público en el torneo de Liga. Hubo un comunicado de la Federación Peruana de Voleibol en ese sentido. De todas maneras, el campeonato continúa. Habrá voleibol mañana sábado y el domingo. Siempre en Villa El Salvador. Habrá que verlo por televisión. Lo transmite Movistar Deportes en Canal 3 y Canal 703 de Movistar. A ver, a las 3 de la tarde del sábado, Alianza Lima contra Deportivo Alianza. A las 5 y media, Chírcolo contra San Martín. Y el día domingo, a las 3 de la tarde, Rebasa Costa contra Géminis. Y a las 5 y media, Hamza contra Latinoamisa. El voleibol peruano que sea un gran campeonato. Nos vamos. Estaremos el lunes para darles más información deportiva. Por cortesía de New Athletic. Atención Trujillo. New Athletic está inaugurando mañana tienda en Trujillo. Y esto es bien especial porque tiene una tremenda novedad para los trujillanos este año. No me puedo decir nada. Pero hay una tremenda novedad de esta marca peruana de ropa deportiva para el fútbol trujillano. Ahí nada más lo dejo. Va a inaugurar tienda el día de mañana a las 4 de la tarde en Girón Pizarro. 687. Atención Trujillo. Girón Pizarro. 687. Mañana sábado a las 4 de la tarde. Inagulación de la nueva tienda de New Athletic. Estaremos también por cortesía al restaurante Ozu. La mejor comida fusión del Perú para los que viven en Lima. En la avenida Benavides 4862 en Surco. Gracias a contabilidad financiera y al colágeno hidroelizado de Supernatural. El lunes entonces. Otra vez reunidos para seguir hablando de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!